La novia de Alanoblo oratacó a Kahn Yaman. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. La novia de Alanoblo oratacó a Kahn Yaman. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Kahn Yaman y Demet Ostemir. ¿Qué está pasando en el set de Sandokan de Kahn Yaman? ¿Qué pasó entre el novio de Alanoblo or y Kahn Yaman? Estalló una crisis con respecto a la película que Demet Ostemir rodará en julio. Aquí están los acontecimientos de última hora que les sorprenderán. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. La novia de Alanoblo or atacó a Kahn Yaman. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Kahn Yaman y Demet Ostemir. ¿Qué está pasando en el set de Sandokan de Kahn Yaman? ¿Qué pasó entre el novio de Alanoblo or y Kahn Yaman? Estalló una crisis con respecto a la película que Demet Ostemir rodará en julio. Aquí están los acontecimientos de última hora que les sorprenderán. Nuestra primera noticia es sobre Demet Ostemir. El rodaje de la película Ask Tactics 3, protagonizada por Demet Ostemir y su crew Ostemir, se llevará a cabo en julio de este verano. Para la tercera película de la serie se preparó un guión que incluía escenas muy íntimas. Se dice que hubo una crisis entre la novia de su crew Ostemir y Demet Ostemir, quien estaba al tanto de estos rumores. Sibel Zetinkaya, que entró en una crisis de celos, dejó de seguir a Demet Ostemir en su cuenta de redes sociales. El famoso fenómeno también es muy amigable con Ander Chell, y deja claro que no quiere que Demet Ostemir y su amante participen en la misma película. Otro acontecimiento similar tuvo lugar en el plató de la serie de televisión Sandokan en Roma. Nos enteramos de que el novio de Alan Abloor estaba perturbado por las escenas cercanas entre Alan Abloor y Kandiaman. Francamente, no entiendo esto. Después de todo, este es su trabajo y ser su amante no te da derecho a interferir en sus asuntos. Son modelos de personas que nos ofenden a sí mismas. Entonces, ¿cómo evalúa estos desarrollos? Por favor comparta sus valiosas opiniones con nosotros. El incidente entre el novio de Alan Abloor y Kandiaman. Kandiaman, uno de los nombres que más ha estado en la agenda últimamente, se presentó esta vez ante nosotros con un incidente diferente. Por favor comparta sus valiosas opiniones con nosotros. El incidente entre el novio de Alan Abloor y Kandiaman. Kandiaman, uno de los nombres que más ha estado en la agenda últimamente, se presentó esta vez ante nosotros con un incidente diferente. Los hechos que vivió el famoso actor en el set de la serie de televisión Sandokan tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. El incidente que Kandiaman tuvo con Alan Abloor, con quien tuvo escenas íntimas en el set, fue muy comentado en las redes sociales. Se afirmó que el amante de Alan Abloor estaba perturbado por las escenas íntimas de Kandiaman en el set e incluso atacó a Kandiaman. Este incidente fue ampliamente cubierto en los medios y tomó a los espectadores por sorpresa. Estos acontecimientos, especialmente los relacionados con la vida privada de personajes famosos, atraen la atención del público y son ampliamente discutidos. Crisis para la película de Demet Özdemir y su crew Osilis. Otra novedad es la crisis relativa a la película que Demet Özdemir rodará en julio. Mientras continuaban los preparativos para el rodaje de la película Ask Tactics 3, se afirmó que el famoso actor tuvo una crisis con su socio principal su crew Osilis y su novia Sibel Setinkaya. Entre los rumores se encuentra que Sibel Setinkaya se sentía incómoda con las relaciones cercanas de Demet Özdemir en el set e incluso dejó de seguir a Demet Özdemir en las redes sociales. Esto ha generado preocupación sobre el futuro del rodaje y cómo afectará las relaciones entre los actores. Este tipo de crisis, especialmente en el mundo del cine, pueden afectar el curso de los proyectos y provocar tensiones entre los equipos de colaboración. Evaluación de novedades y opiniones de la audiencia. Estos hechos pueden considerarse como un reflejo de algunos hechos públicos sobre la vida privada de nombres famosos. La frecuente cobertura de este tipo de eventos, especialmente en los medios de comunicación y las revistas, atrae la atención de la audiencia y se convierte en un tema de discusión. Sin embargo, aunque estos desarrollos atraen gran atención, también es importante enfatizar la importancia de las expectativas con respecto al respeto al espacio personal y el profesionalismo. El hecho de que los espectadores compartan sus puntos de vista sobre eventos y desarrollos puede contribuir a los debates sociales y ayudar a las partes relevantes a enfrentar mejor tales situaciones. Este texto analiza en detalle los acontecimientos vividos por Khan Yaman, la crisis en el set de filmación de Demet Özdemir, y las opiniones del público sobre estos acontecimientos. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. El hecho de que los espectadores compartan sus puntos de vista sobre eventos y desarrollos puede contribuir a los debates sociales y ayudar a las partes relevantes a enfrentar mejor tales situaciones. Este texto analiza en detalle los acontecimientos vividos por Khan Yaman, la crisis en el set de filmación de Demet Özdemir, y las opiniones del público sobre estos acontecimientos. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os creemos, nos vemos con nuevas novedades. Y agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro opinión hasta hoy. Estamos esperando que nos llegue. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. ¡Suscríbete al canal!